Este viernes, la Universidad Autónoma de Sinaloa recibió 16 toneladas de víveres donados por la Universidad Autónoma de Hidalgo con el objetivo de apoyar a quienes se vieron afectados por el huracán Huila y la tormenta tropical 19E. Con los donativos recibidos por la universidad, se realizaron bolsas de despensa, las cuales fueron llevadas a un tráiler hasta las familias que más lo necesitan. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerraliera, en compañía de autoridades de la Universidad Autónoma de Hidalgo y decenas de alumnos, apoyaron para subir las despensas formadas a la caja del tráiler. Productos enlatados como atún, sopas instantáneas, aceite, puré de tomate, papel higiénico, arroz, frijoles, harina, entre otros, fue un poco de los donativos que recibirán los sinaloenses. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo. ¡Viva la Universidad Autónoma de Hidalgo! ¡Viva!